Amor, amor Que siento por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti Yo nunca pensé que así me sentiría y cuando te besé mi cuerpo se moría Amor, amor, tú eres lo que sueño, amor, amor, eso es lo que siento por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti Yo me enamoré de tu linda sonrisa, mi alma te entregué en la primer caricia Amor, amor, tú eres lo que sueño, amor, amor, eso es lo que siento por ti, 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 por ti. Gracias por ver el video